Música 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 Y aquí inauguramos el Resurrection Fest Primer día Y que placer estar con una banda que ha marcado Parte de mi adolescencia Como tú diría yo Los mexicanos de brujería Chicos bienvenidos Gracias Bienvenidos a España Bueno vamos al grano El último EP Cuéntame algo sobre eso Porque en realidad los fans están esperando un disco Y me tiras con un EP Que viva el presidente Trump De que se trata eso Pues el Trump Es un señor que nos interesa mucho Porque quiere hacer cosas que Como una pared En la frontera de México Estados Unidos Y que la pague en México Y que si no pagan va a haber guerra Y... No sé si eso ha salido acá Que vamos a ir a guerra Y todo eso Y no pues Los mexicanos se encabronan Y no es algo serio Y... Y salen los americanos Los abuelitos y... Dicen que sí, hay que ser Y no tiene razón Nomás es para acabar con guerra Y todos enojados Y todos del país odian Ya que se estaba opiniendo mejor todo Ya eso lo regreso a como los días de matando vuelos Cuando era así de feo Para empezar de nuevo Es muy interesante A mí me interesa mucho la opinión de ustedes Porque no solamente Opinión como mexicanos que son Sino también como mexicanos residentes en Estados Unidos Es verdad que aquí en Europa Recibimos información un poco... Manoseada Y me interesa mucho saber cuál es la opinión de ustedes Sobre todo porque sabemos que brujería tiene una trayectoria muy larga Y sus canciones siempre han sido muy reivindicativas con respecto a la política Más o menos Más o menos Y muy fuertes Y me interesa saber qué piensan brujería así en conjunto ¿Cómo lo resumirías? Pues... Yo siento como estamos a ver... Cuidando cosas a ver para que todo salga bien Y... Este disco... Tiene como 15 años que no sacamos disco por ahí Y... Pues no había nada Todo estaba yendo bueno No me enojaba con nada Pero sale el Trump y ya... Eso sí me prendió bastante La chica ahí No, la bronca No, es el juez No, no Es increíble lo que está atrasando en Estados Unidos Pero está atrasando en puños grandes con él Y si gana, pues va a ser algo serio ¿Tú crees que hay posibilidad de que gane? Pues están igual ahorita, quién sabe Por eso digo A mí me da un poco de miedo Porque... O sea, como la canción que tenemos es Viva Perci de Interpol Yo quiero que gane para que... Vámonos a Guerra ¿Tú quieres ver? ¡Vámonos a Guerra, cabrones! ¡Ah! ¡Prepare con el machete! ¡Preparado por el... Quieres hacer el machote, güey! Bueno, pero ¿cuándo viene el disco? El disco completo Ahora tenemos un EFE ¡Viva México! 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 iban de gira para 3 o 4 años y cuando tenia una semana libre para todos estar juntos hicimos unos discos o canciones, pero ya como en 2003 o 2004 ya todos los otros grupos ya no estaban pegando tanto y pues nos juntamos y todos estamos libres, hay que hacer algo pues vámonos, pero todos que entran se hacían ricos. Bueno esa es otra particularidad de brujería que han tenido Liddy venir de músicos dentro de la banda y muy buenos músicos además hay unos esperando para entrar y todo eso y algunos que se enojan porque yo lo quiero hacer todo. ¿Cuánto vamos a tener una formación de brujería definitiva que digamos son esto? Cuando muero y se acaba y eso sí a lo mejor siga otro grupo no sé pero siempre va a estar así siempre va a ser porque estamos grabando y viene un huella de ira que están haciendo bien para estudiar así así empezó con los discos como el hongo de Napalm Death que vino y después grabamos unas canciones y así empiezo. Claro, 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 claro. Quién está por ahí, quién usar y pues a ver siempre era así, siempre era así. Bueno, hay otra particularidad de brujería que no sé creo que, bueno, todos los que han seguido brujería durante todo este tiempo lo tenemos muy claro, es que ustedes comenzaron con unas letras muy fuertes, con un arte en la etapa de los discos muy fuertes, con un arte en la etapa de los discos muy fuertes. De hecho, hubo muchos países donde rechazaban los discos. Sí, el primer día, unos 22 naciones lo votaron y no más, no, no más. Incluso Alemania además. Alemania era el primero y era un chingo, pero no eran más brujería, se enojaron tanto que todo Roadrunner regresaban. Vamos a regresar, vamos a regresar todo de Roadrunner. ¿Cómo te sentiste en este momento? Pues sí, holó, estaba, me dijeron a las siete de mañana y me llamaban, ¿ya vendió un millón o qué? No, lo van a regresar y van a regresar todos los discos de todo, todo el sello. Y dijeron, oh, holó, sí, holó. Y dijeron, oh, holó. Cancelaron los discos también. Sí, holó, yo sabía que sí, holó y ellos sabían que necesitamos cada letra que tienen y todo eso porque fue bloqueo malo. Pero en esa época convengamos que el público no estaba muy acostumbrado a algo tan explícito. Hoy en día es algo mucho más normal. ¿Tú crees que ustedes han abierto las puertas a eso? O que les han allanado el camino a otras bandas para, por ejemplo, Cannibal Corpse, para ir más lejos, eran unas letras que son muy fuertes. Sí, eso sí, supuestamente en inglés, pero en español, cuando empezamos necesitaban, no había nada de metal así, nada fuerte o serio así. Y grupos de México y de Sudamérica cantando en inglés. Y es horrible que nos están cantando en inglés. Es horrible. ¿Cómo se llama? Pues no. En español no se va a salir. No había mucho apoyo pues tampoco en español. ¿Y tú crees que ahora hay más apoyo en español? Porque, a ver, convengamos que los países de Latinoamérica son muy pocas las bandas que realmente tienen una proyección internacional. A ver, Sepultura. ¿Ustedes? Y quizás dos más. Sí. En su momento y hasta ahora. En metal. En metal, ¿no? Sí, claro. Es duro hacer algo interesante y diferente de los demás. Pero tratar de hacer cosas en inglés pero no sabes inglés es... Eso es peor, ¿no? Sí. Sí. No hay que oír de escuchar eso. Hay género. Hay género, ¿no? Es difícil. Eso es algo que yo siempre digo. Hay mucho talento en Latinoamérica y estás un poco olvidado. ¿Cuál es el secreto para alcanzar el éxito? Como no han alcanzado ustedes, que es un disco tras otro. Para nosotros el éxito era no buscar éxito. Era nomás hablar de cosas reales y fuertes así. Tapar las caras para que no se vean quiénes somos para no echarnos miedo. Era serio antes, pero poco a poco se salían los nombres y todo eso. Y que yo estoy en el grupo y todo eso. Pero empezamos no buscando eso. Nomás teníamos que hacer problemas y usando la verdad. Y cosas de... pues de... de brujería. De brujería, eres brujo. Yo no, 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 no soy brujo. ¿Eres brujo? Nada de brujo. A ver, hace un momento comentábamos detrás de cámara de que las canciones, por ejemplo, hace 10 años atrás reflejan mucho lo que está pasando hoy en día. O sea, ha sido como... El machete de cristal que dijimos. Recibí la bola. Es el machete de cristal. ¿Cómo lográs eso? El machete me habla. Me habla. No, pues no... Pues así salen las cosas. Nomás unas ideas que salen y a ver qué pasa. Y no se escriben en formas de... A ver qué... si puede pasar esto. El disco nuevo, de 4 Trust 1. Sí. Tiene mucho de... Del pasado, de... Cosas de la Biblia, de... Como de 5,000 años de viejos. Y cosas que van por 1,000 años adelantados. Mucho código allí. Es con todo... Mucho escondido en el disco, que muchos no van a ver... A la primera vista, sí, o escuchada, no van a ver nada. Y a ver... Si... Alguien saca algo de eso. Pero es muy serio y muy fuerte. Eso me gusta. Velo o no. Velo o no. ¿Tú crees que has marcado a una generación? La forma de pensar a una generación? Más. Y más. De verdad, todavía no. Todavía no sientes eso. Todavía no. Todavía no. Va a empezar ahora. Va a empezar ahora lo fuerte. Es como el mundo se va a poner a guerra con el Trump acá, haciendo desmadre y todo. Hasta como gente en Inglaterra queriendo salirse de Europa. Me está dando la sensación de que lo que te tiras entre manos con ese disco es una bomba que vas a matar y va a abrir la cabeza de todo el mundo. Cuando hay pleito, me gusta estar por ahí. Es como... No quiero estar atrás así viendo. No quiero estar enfrente de eso, pero tapado así para analizarme. ¿Te lo vas a sacar luego si tienes una cara? No. ¿No? No. A ver. ¿Cómo continúa la gira? Porque sé que hoy llegaron. Están muy cansados. Llegaron a España. ¿Cómo continúa la gira por Europa ahora? ¿Qué empezamos a hacer? Pues vamos a ir a... Falta una semana más. Y acabar con un festival. En la... En la... Upscene Extreme. Que es un desmadre. Este festival es un desmadre. Ajá. Y... Vamos a ir allá a trabajar... Hardcore. Hardcore. Bueno, sí. Pero se hace demasiado alto con... Pero les gusta más las canciones que hacemos de disco. Así que... Esos son demasiado locos. Hablando de canciones de disco. Estamos en España. Vamos, vamos. Ustedes hicieron una gran especie de parodia de la Macarena. Sí. ¿Has bailado la Macarena alguna vez? Sí, sí. Claro, claro. Cuando tocamos... Tratamos de meter con ese... ¿Has bailado la Macarena? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Todo el escenario... Bailando... Los petaleros... ¿Bailamos la Macarena? ¿Hacemos los pasitos? Sí, sí. Vale, vamos. A ver si brujería se aguanta la Macarena. Vamos al río. Vamos. ¿Se acuerda cómo era la...? Bueno, pero lo tienes que cantar porque si no... Andale, pues. Bueno, a ver. Don Brujo. Andale. No, pero tú canta. Oh, ¿hay que cantar? Dale tu cuerpo, lo que necesita. El marihuana no es cosa buena. Dale tu cuerpo, lo que necesita. ¡Eh, Macarena! Ahí está. Así se hace. ¿Así se hace la Macarena? Así, lo llevan. Un rolazo y... No, una lambiada y... Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa con la DEA y con el FBI? ¿Los dejaron en paz ya o...? ¿La qué? ¿Con la DEA, con el FBI, que los tenían ahí buscando hace un tiempo...? Hace mucho, ¿no? Sí, hace mucho. ¿Pero volvieron a molestar o estamos tranquilos? No, yo no creo que nos molestamos. No, ellos, digo. ¿Nos molestaron más? No. No, claro que no. Te porto bien. Es bueno. Solo tiene la cara tapada. Te porto bien. Es buen tío, es buen tío. Bueno, brujería, sé que tienen un show ahora por delante. Y bueno, nada, sé que tienen un buen viaje. Me alegro muchísimo haberlos conocido en persona, de verdad. Hace mucho tiempo que tenía ganas. Y bueno, esto... Espero que vas a salir a vernos o... Por supuesto. O ya te mandan a la cama ahí de... No, que a la cama. Miña buena, miña buena. No, espero que no es algo feo como nosotros tocando. No, no, los quiero ver, los quiero ver de verdad. Así que bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por tan buen humor. Tú no sabrás de nada, pero ahora como... No nos vamos a quedar afuera. Caballadito, niño. Bueno, brujería para EMB Live TV. Así es. Así es.